Es que es bonita, es bonita Que bonito, por favor Las mujeres facturan Wow A mi me ha hecho aprender mucho en estos últimos tiempos Con sus canciones nuevas Como la quieren, tío, grande Olé Olé ahí, que genia es Brava, Shakira, brava Hola, caóticos Hola Bienvenidos a un nuevo vídeo Como ya hace tiempo que no traemos nada de Shakira Porque está, creo que, preparándonos material Me acabas de alegrar el día Vamos a hablar de ella aprovechando que Se le ha entregado el premio Billboard Billboard 2023 A la mujer del año Así que vamos a ver en imágenes Cómo ha recogido este premio Qué palabras ha dicho Yo no lo he visto, así que me voy a dejar sorprender Ha sido tal catarsis la que ha hecho a través de la música Y ha habido tantos cambios en su vida personal Que quiero ver cómo ha sido este agradecimiento que haya hecho a este premio Y estoy súper contento, la verdad Ya que Shakira nos ha dado tantas alegrías también a este canal Y a mí en lo personal Es el primer vídeo en el que estamos ya A puntito, a puntito, a puntito De conseguir el millón de visualizaciones La reacción a la canción de Shakira con Bizarrap Gracias por ese detalle Por haberme acompañado en estas reacciones tan importantes y tan especiales para mí Y a la misma vez Es el primer shot que ha pasado del millón También, uno de los shorts que ha pasado del millón La reacción a Karol G con Shakira Así que gracias de todo corazón Vamos a ver también a Maluma hablando sobre Shakira Y así aprovechamos y os lanzo preguntas De si sabéis para cuándo hay nuevo material Nueva canción de Shakira ¿Qué hay de esa canción? Que se llama Copa vacía con Manuel Turizo Que hay un montón de vídeos Que no son vídeos oficiales Ni son vídeos reales Ni sé si está la canción completa Porque no quiero escucharlo Quiero escucharla cuando salga en el canal de Shakira Que me he enamorado Y si está grabando canciones nuevas Así que vamos a empezar ¿Preparados? Siempre Pues este vídeo homenaje A la grandísima colombiana Internacional Shakira Vamos allá Grabando ¡Basta! Bueno ya estamos de vuelta No te olvides que hay dos canales A los que te puedes suscribir Caóticos y Caóticos Plus Suscríbete a los dos Dale click a la campanita de notificaciones Así o al otro lado Así, así Dale click a la campanita de notificaciones Y activas todas las notificaciones Para que en cuanto se suba un nuevo vídeo Pues tú lo sepas Y ya decides si te interesa Si no es de tu interés O si quieres acompáñame directamente A ver lo que sea Porque te lo pasas bien conmigo O no Ese está más solo que la una Lo que tú veas Vamos a ver primero Las palabras de Maluma Y luego dejamos a Shakira Para el final Play Ok, ok Ok, ok Buenas noches Buenas noches Mujeres latinas Ahí está Shakira Qué guapa Bueno, hoy tengo el honor De celebrar junto a ustedes A la más grande A Shakira Olé Olé Es que es bonita Es bonita Esta barranquillera hermosa Que no solamente admiro Pero que también La puedo considerar Mi parcera Mi amiga Con ella he tenido el placer De trabajar Y de compartir Mucha, mucha música Hoy soy testigo De que Shakira Escribe sus canciones Desde el corazón Y sus experiencias Y este año Supo convertir la adversidad En arte Olé Totalmente Totalmente Y a mí me hizo feliz Oye Sus emociones Y dolor Quedaron todos plasmados En unos palazos Dios mío bendito Oye Shakira rompió La historia Con sus letras Creando un éxito Que hoy es el himno Femenino Universal Totalmente 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 Porque usted sabe muy bien Qué bonito por favor Oye No pero Señoritas Escuchen muy bien Que yo sé que esto Les va a gustar Ustedes saben que Las mujeres Ya no lloran Las mujeres Facturan Las mujeres Chin chin Facturan Así que Así que En sus 30 años De carrera Ha superado Récords De reproducciones Y mide sus logros Superando sus propios Estándares Con Bizarrap Music Sessions Ya rompió 14 Guinness Records Entre ellos El debut más exitoso De una canción latina Con más reproducciones En Spotify Y YouTube En 24 horas Sí señores Su nombre En árabe Significa Agradecida O llena de gracia Y gracias Le dan las miles De personas A quienes ella Ha ayudado A través de su trabajo Social Y su fundación Piedescalzos Shaki Muchas gracias De verdad Maravillosa Maravillosa Oiga mi gente Cantante Músico Compositora Reconocida Como la artista Latina Que más discos Ha vendido En la historia Oye Y celebrada Como la más galardonada De todos los tiempos Guau Guau Que maravilla Que maravilla Espectacular Todo lo que ha dicho Es totalmente cierto Me sumo a lo que ha dicho Maluma Me ha encantado Escuchar a Maluma Hablar así De una compañera Del artista latina Más grande En cuanto a números A éxitos Y a mucho más Incluso récord guinés Me emociona mucho Vamos a ver Que hablo Shakira De este premio La gente Que últimamente Critica Y lo critica todo Y se mete mucho A hablar A criticar El talento Y el arte De Shakira Porque escribe De su propia vida De su propia historia Cosa que hacemos Todos los artistas A mi es que me gusta mucho Porque al final Cuando tú expresas Esa opinión No estás definiendo A la persona A la que tú criticas Te estás definiendo A ti Y eso Pasa en todos los lugares En los que uno Deja una crítica Que no tiene nada que ver Con una crítica constructiva Trata más bien De pretender mostrar Que su moral Que su moral Es superior A la de la otra persona Y yo ya he aprendido A ver eso Así que eso es algo Que Shakira A mi me ha hecho Aprender mucho En estos últimos tiempos Con sus canciones nuevas Así que Shakira Gracias También has ayudado A este canal Consiguiendo que sea El vídeo más visto Y muchos otros Que he tenido que Volver a resubir Porque he tenido problemas Y luego se han quedado Con números más pequeños Pero que también Hubieran estado Entre los más vistos Así que gracias Gracias a los fans Y a Shakira Vamos a ver a Shakira Madre mía Qué guapa Muchísimas gracias Esto Esto es demasiado Para mí Demasiado Como la quieren Tío Muchas gracias Es que Como bien saben Ha sido un año De cambios Sísmicos En mi vida En el que He sentido De verdad Que he sentido Más que nunca Y en carne propia Lo que es ser mujer Ay Ana Gabriel Y lo que significa Verdaderamente Ser mujer Porque Es un año En el que me he dado cuenta De que Las mujeres Somos mucho más fuertes De lo que pensamos Somos Somos más valientes De lo que creemos Que somos Y Creo Que también somos Más independientes De lo que nos enseñaron A hacer Qué genial Porque ¿A qué mujer No le ha pasado Alguna vez Que por ejemplo No sé Por buscar la atención O el cariño O la aprobación Del otro Se ha olvidado De sí misma A mí me ha pasado Más de una vez Pero también Llega un momento Llega un momento En la vida De toda mujer En la que Ya uno no depende De alguien Para llegar a quererse O aceptarse Tal cual es Creo que Hay un momento En la vida De toda mujer Cuando la búsqueda Del otro Se reemplaza Por la búsqueda De uno mismo Genia Grande Mira Aquí en línea Llega un momento En la vida De toda mujer Cuando el deseo Ese que tenemos De ser perfectas Se reemplaza Por el deseo De ser auténticas Grande 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 Y ya no importa Tanto Ya no importa Tanto Si alguien Te es fiel O no Te es fiel Lo que importa Verdaderamente Es si sigues Siendo Te es fiel A ti misma Wow Wow Enorme Wow Bueno Dejadme que pare un segundo Estoy muy emocionado Me hace emocionar mucho Entiendo todo lo que está diciendo Está espectacular Me encanta Me encanta su humildad Me encanta su look Me encantan sus palabras La he dejado en una postura Un poco Es verdad Es verdad que cuando Aquí la dejó mejor Que estaba La había dejado Ya en una postura Un poco Pero no pasa nada Ella es grande En la postura que tenga No pasa nada Me gusta que cada vez Es más transparente Cada vez es más auténtica Y lo ha sido siempre Pero vuelve a ser La Shakira De la que yo me enamoré Voy a seguir Cuando me sentí más perdida Fue la música La que me Me puso en el camino De regreso A mí misma Pero las lecciones Más importantes Que he aprendido Este año Las he aprendido De otras mujeres Y por ellas Por ustedes Escribí lo que escribí Y canté lo que canté Porque solo una mujer Solo una mujer Puede llegar a amar Hasta desgarrarse Solo una mujer Puede hablar Con Con La honestidad Más brutal Y puede cantar Con rabia Y bailar Extasiada Y emocionarse Hasta las lágrimas Y eso solo lo puede hacer Una mujer La amo La amo Pero hay una mujer Muy especial Para mí A la que me ha inspirado Más que nadie Que no está aquí hoy Pero Mi madre Mi madre Nidia Ripoll Mami Mami si me estás viendo Por la tele A pesar de las dificultades Que has enfrentado Este año Sigues de pie Con tu amor Con tu amor Sin límites Y tu resiliencia Y para mí Mami Tú has sido Mi mujer del año Así Que este reconocimiento Va para ti También va para mis hijos Milán y Sasha Porque Por ellos Quiero ser una mejor mujer Cada día También va Va para mis amigas Porque Ustedes mis amigas Me han sostenido Y me sostienen Cuando me flaquean Las piernas Y Para todas las madres solteras Que defienden Ni protegen Ni protegen Ni protegen a sus hijos Como leonas Claudia Amiga mía Tú eres una de ellas Qué bonita Recibo con mucho cariño Este honor que me hacen Pero para mí Más que celebrar La mujer del año Deberíamos celebrar El año de las mujeres Olé Olé Qué genio es Porque es que Es que las mujeres Hemos tocado temas Que no se podían tocar Hemos dicho cosas Que no se podían decir Muy bien Y aunque alguno Se haya quejado Por ahí Ya no hay marcha atrás Porque Porque juntas Hemos dado un paso Un paso al frente Y con cada paso Que damos De la mano Somos más libres Y más plenas Así que gracias Por este reconocimiento Y lo comparto Con todas ustedes Con todas esas mujeres Increíbles En el mundo Que yo llamo Hermanas Y que tanto Me han enseñado Porque conocen Su vulnerabilidad Pero también Su fuerza Gracias Brava Shakira Brava Brava Muy grande eres Wow Qué emocionante Cuánta verdad En su discurso Estoy completamente De acuerdo Además yo siempre He pensado Y también me da igual Que se tiren Las personas De mente cuadrada Tanto hombres Como mujeres Que los hay machistas A cantidad Inmensa Yo también Soy completamente Feminista Y pienso totalmente Que el cambio En las mujeres Ha llegado Para quedarse Y que van a hacer Del mundo Un lugar mejor Y que llueva Por donde tenga Que llover Una mujer Trabajadora Luchadora Fuerte Honesta Valiente Decidida Que ha abierto puertas Que ayuda Que colabora Sigan criticando Sigan traiendo tempestades Sigan viviendo En la oscuridad Que aquí hay bastante luz Me ha encantado Me ha fascinado Y estoy totalmente emocionado Y creo que Lo que he dicho antes Creo que me he vuelto A enamorar de Shakira Si en su día Fui un gran fanático Que ya os dije Que yo fui Presidente de un club de fans Que empecé a montar Que luego lo dejé Abandonado Porque tuve mis cosas personales Y luego pues te vas haciendo Un poco mayor Y vas buscando la música Que te gusta Shakira iba cambiando Del estilo musical Siempre estuve pendiente de ella Pero ya no me llamaba Tanto la atención Musicalmente Y me ha vuelto a enamorar Que me he enamorado Y para todos vosotros Que estáis al otro lado Y que sé Que me veis con los ojos Con los que yo os veo a vosotros Ay no seas fantasiosa Tú siempre Tú siempre has sido invisible Para mis amigos Gracias Claramente Hoy es un día maravilloso No seas putre A todas las mujeres Y a todos los hombres Que estáis ahí Y que apoyáis Este movimiento A favor De la igualdad completa El tratamiento Hacia mi persona Es el de ilustrísima Un beso Chao Subtitulado por Jnkoil